Don't Toy With Me Miss Nagatoro o Don't Bully Me Nagatoro, es un anime cual trata acerca de un joven estudiante a quien apodaremos como el senpai. Él es un miembro del club de arte y dibujo, también ha de decir que era una persona muy solitaria. Sin embargo, al conocer a Nagatoro, todo su mundo cambia por completo, viviendo así una historia romántica y algo rara, y echi. Bueno, un poco más echi, pero también romántica. Tengo que decir que este anime me encantó. Me encantó ver poco a poco una evolución entre ambos, tanto independientemente como cada vez más notar una mayor cercanía entre ambos. A lo que me refiero es que, si vemos entre los primeros capítulos, Nagatoro sí era una completa loca desalmadamente social. Pero mediante vemos el pasar de la historia, notamos la calma que va tomando el personaje, claro, sin dejar de lado jamás su lado extrovertido. En otras palabras, vemos un cambio y una evolución, pero sin dejar de ser ella misma. Por otra parte, vemos también al senpai. Siento que él también tiene un cambio, pero de verdad me hubiese gustado ver un poco más de atrevimiento por parte de él. Y con eso me refiero a tal y como dice Nagatoro, de vez en cuando estaría bien que él sea quien tome la iniciativa de salir a algún lugar o hacer algo. Aunque bueno, de eso ya están hablando actualmente en el manga, así que no me quejo. La comedia en este anime es un poco difícil de entender. No me malentiendan. A mí me encantó la comedia de este anime, me hizo reír, me hizo gritarle a la pantalla para reclamarle al senpai en sus momentos de ceguedad. Pero aún así, entiendo que para algunos que quizás no estén acostumbrados a ver anime, o que no estén acostumbrados a este tipo de género comedia algo echi, quizás hayan pasado por un proceso de tener que acostumbrarse a las bromas que hacían a Nagatoro. Pero eh, cada uno con lo que quiere y a mí me encantó este anime y punto. Pero ya hablando en serio, si es un anime raro, con unas escenas muy raras, y lo digo en el buen sentido, ya que todas las escenas hechis o absurdas terminan siendo causadas por la timidez que oculta la protagonista, ya que es ella quien en realidad tiene más miedo o temor a enamorarse. Porque no, para mí ella no está enamorada, pero sí busca estarlo, y busca buscar a alguien que sea diferente a los demás, alguien que no se deje llevar por sus instintos, y que la quiera por lo que ella realmente es. En mi opinión, tanto Nagatoro como el senpai, son iguales, y tienen pensamientos casi iguales, aunque tienen formas distintas de expresarlo. Aquellos que se hayan visto mis videos anteriores, sabrán que siempre suelo analizar las personalidades de los personajes, porque ese es el factor principal por la que yo defino una serie como buena o mala. Y este anime me da tantos datos, que más que comedia, se convirtió en uno de mis animes más entretenidos porque me causó completa ternura, desde el comportamiento de los protagonistas, hasta la forma en la que sus amigas de Nagatoro aceptan al senpai, uniéndolo al grupo y demostrando su amistad. Uno de los mayores ejemplos de esto, podría ser cuando dos chicos se acercan a ellas, para coquetearles e invitarlas a salir. Pero cuando el senpai todo nervioso interviene para llevarse a Nagatoro, vemos como no solo ella acepta ir inmediatamente con él, sino que también se le une todo su escuadrón de amigas. Y esa escena en la que todos se van tranquilamente caminando, me hace pensar que, para todas ellas, él ya no es solo un acompañante de Nagatoro, él ya es parte del grupo, él ya es parte de la squad. En los tres últimos capítulos del anime, entramos en el arco de la presidenta del club, la senpai del senpai. Ok, aquí sí tengo que dar mis dos quejas. Primero, no me agradó tanto que su primera aparición sea al final del antepenúltimo capítulo, creo que no le dieron tiempo suficiente como en el manga para conocerla mejor. Creo que, si su aparición hubiese sido un poco antes, o un capítulo antes, sí hubiese habido mucha diferencia. Pero bueno, tampoco es para tanto, considerando que todo debía encajar en solo 12 capítulos. Y segundo, ¿cómo van a descalificar a la presidenta? O sea, sí, yo también quería que gane el senpai, pero... No sé cómo defender a la presidenta. Hoy verdad, la votaron por exhibicionista. ¡Eso te pasa por zorra! Pero espera, ¿cuál es el crimen? ¿Que no lo hace conmigo? ¡Dañada! Centrándonos un poco más a fondo en el arco final de la presidenta, me encantó esa primera aparición, pues también vemos como después de amenazar al senpai con expulsarlo del club de arte, es Nagatoro quien interviene y lo defiende, mencionando que es completamente injusto lo que él está haciendo, y que es un acto muy egoísta por parte suya. Lo cual es cierto, en todos los capítulos anteriores, vemos como es el senpai, el único que se mantiene activo en el club, y tomando el dibujo como su fuerte ante cualquier situación. Y ver como Nagatoro aprecia eso del senpai, y la forma en cómo da la cara por él, retando incluso la presidenta del club, fue increíble. Y eso sin mencionar el soundtrack de fondo, el cual quedó completamente genial. Si hablamos del arco final, obviamente también debo hablar de la primera pelea entre Nagatoro y el senpai, pues después de ver como este último se encuentra totalmente asustado por ganar, lo vemos totalmente estresado. Pero también vemos como no quiere que Nagatoro se vea involucrada, ya que sabe que si él llega a perder, Nagatoro se vería perjudicada, debido a que verían imágenes muy vergonzosas por parte de ella. Sin embargo, al Nagatoro querer ayudarlo, eso termina por enojarse. Fue genial ver la primera discusión entre ambos, lo que hizo que toda la historia me cause aún mucho más ternura. Ver como el senpai la convence de que vuelva a apoyarlo, diciéndole que él quiere dibujarla a ella, y ver como Nagatoro en verdad apoyó al senpai en todo momento fue verdaderamente increíble. Por cierto, esa escena en la piscina es diferente al manga, en el manga ella se sube a un árbol. El caso es que aquí nos damos cuenta de que los dibujos que hacía el senpai de Nagatoro, tenían todo un significado, pues el hecho de que él la dibujara tan bien, hacía que las personas noten esos sentimientos dados en el pincel y en la pintura, reflejando así el amor de un pintor y su musa. ¿Recuerdan mi primer video del resumen de Nagatoro? Dije que este anime en realidad no tenía historia, pero que era divertido porque era comedia, pues me equivoqué, y admito mi error. Lo cierto es que este anime sí fue muy divertido, pero además de eso sí me enganchó la historia, pues ver a los protagonistas cada vez más cercanos y cada vez menos nerviosos en sus acercamientos, me hizo darme cuenta que sin darme cuenta ya estaba enganchado en lo que pasaría después, y es algo que no logró el manga, por lo menos en mi caso. Yo estoy al día en el manga de Nagatoro, pero lo leo porque me da risa el tipo de comedia que tiene. Sin embargo, el anime me causó sentimientos totalmente diferentes, y eso me encantó. Sin duda, si es que no han visto este anime Don't Toy With Me Miss Nagatoro, o Don't Bully Me Nagatoro, les invito a verlo porque les aseguro que no se arrepentirán. Y ya para terminar, me gustaría decirles que si les ha gustado el video, no se olviden darle like y comentar de qué serie, película o anime les gustaría que hablen un futuro. Con eso me despido, muchas gracias, yo soy Otsur, y adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!